Si se pusiera un bikini, no estoy hablando de Angelique Boyer, estoy hablando de nuestra reportera en estos momentos con varias estrellas y si Elizabeth Curiel estuviera en bikini, yo fuera corriendo para allá. Bueno, tres de los favoritos de todos, señores. Raúl, sabes que te quiero muchísimo y efectivamente estamos en un paraíso, estamos en Chetumal, mira nada más quién está conmigo Raúl y Angelique Boyer, aunque tu consentida es Ninel, pero no, yo sé que en esta novela va a ser Angelique, porque está guapísima y Lili a ti obviamente también te tengo, mira, David Cepeda, o sea, ¿qué más pueden pedir? ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, ellos están grabando aquí ya las primeras escenas de la telenovela en la que estarán juntos y bueno, vamos a empezar con las damas que nos cuente un poquito de lo que están haciendo acá Angelique. Muchas gracias, muchos besos por allá, pues estamos felices, empezando con una locación maravillosa, contando esta historia llena de suspenso, intrigas, amor, enredos y pues muy emocionados de ya empezar a querer atrapar toda la atención del público y que se dejen atrapar con esta historia. Nada fácil para Angelique porque les cuento que va a ser triple personaje, entonces imagínense si de pronto ya como actriz se meten al foro todo el día completo, imagínense tres personajes, esto debe ser sumamente difícil en Chile. Más que difícil es un agasajo y un privilegio y me siento la más afortunada, estoy trabajando muy a gusto, estoy con un gran equipo, estamos descubriendo muchísimas cosas nuevas como la tecnología, estamos en un proyecto en el que todos tienen que estar concentrados para que salga súper bien todo este efecto de trillizas y es muy importante tener, te digo, la concentración de todos y yo estoy agradecida por contar con el apoyo de todo un gran equipo. Bueno, ya nada más faltaba que se quejara porque no se conforma con tener a Sebastián de novio, sino ahora también va a tener a David y además más galancites, por ahí galancitos. Cuento con excelentes compañeros, es un elenco maravilloso y sí, soy la más afortunada, tengo los más guapos, respetuosos y talentosos y profesionales, así que sí, es un agasajo para mí. Ahora no sé qué tal le caiga a Sebastián el que vas a tener muchos galanes en esta historia. No, está bien, está bien, que compare, que compare. Yo pensé que iba a decir que comparta, pensé que iba a decir que comp... ¡No! ¡No! Bueno, sí va a compartir. Bueno, no, en el momento, un momentito, porque finalmente cuando dicen corte, mi compadre es el ganón. No, no, somos muy afortunados, la verdad es que cuando la señora Angeli nos llamó para este proyecto y me decía que el elenco que iba a contar y todo, Angeli, Angeli Nesma hermosa, le digo, adelante, vamos para adelante con este proyectazo y como dice Angeli, hay un gran compromiso, hay un gran respeto por todos y hay una gran camaradería, es lo principal y tenemos una gran historia, una gran producción, unos directores excelentes, un gran elenco, un gran equipo de producción, el cubano más o menos que lo tenemos ahí atrás, tenemos todo. La verdad es que estamos fascinados con esta historia y nos están cuidando, están cuidando hasta el más mínimo detalle en esta súper, súper producción y hable mucho. Ahora, ahora, Raúlito, un abrazo. En este clima que es un paraíso, que es playa, que es calor, obviamente, Lili y Raúl quieren saber... A ver, si vamos a ver cuerpazos, si se nos van a... ¿Puedo destapar un poquito? Chiquito. Claro que sí, ah, de directo sí, por supuesto que sí hay que aprovechar el lugar, este sí, no, definitivamente es un lugar que se presta a estar cómodos y obviamente a tratar de meter a todos los personajes al agua, espero que todos se hayan metido. Y sí, va a ser una novela que visualmente va a ser muy atractiva en todos los sentidos, no nada más en el cuerpo, sino que vamos a tratar de atrapar todos sus sentidos. ¿Qué nos vas a enseñar, Sebastián? Bueno, estaba pensando... La verdad es que la historia en sí los va a atrapar, el lugar que se eligió para esta historia es precioso, es un paraíso bacalar, de verdad, tienen que conocerlo. Y bueno, nada, es el paraíso, entonces aquí estamos todos con taparrabos. Al rato, al rato nos van a ver. En la Laguna Azul, y ese es el estilo David, ¿verdad? Raúl, dime, ¿quieres hacerles una pregunta? No, no, me estaba diciendo que este lugar está como a tres horas de Cancún, en Quintana Roo, y quería preguntarte también una cosa, ¿cuál es el nombre de la novela? La novela, fíjate que están definiendo el nombre, ya se tenía uno previsto, pero están ahorita haciendo algunos cambios, entonces no se puede revelar todavía el nombre, pero en cuanto lo tengamos, pues te lo decimos inmediatamente. Oye, Eli, y el domingo, Valentine's, ¿qué van a hacer? ¿Tienen el día libre o están trabajando? Ah, que qué van a hacer el 14 de febrero, si tienen el día libre, si ya tienen algo pensado. Muy buena pregunta, disfrutarlo, disfrutarlo. Ese día nos recuerda obviamente lo importante que es la amistad, el amor en general, el amor no solo a tu pareja, a tu familia, a tus hermanos, a tus compañeros, a todos, y la amistad nos recuerda ese día que hay que demostrarlo, los 365 días del año, ese día es como el recordatorio, pero yo creo que el amor y la amistad se demuestra día con día. Que si va a haber boda por acá el 14 de febrero, ya vámonos. No, el 14 de febrero, no, trabajamos, ese día no, hay que ver el 15 si nos dan libre. Pero yo quisiera saber, yo quisiera saber que le preguntaras a Angelique, que pregúntale a Angelique que qué le gustaría que le regalaran de verdad, que Sebastián Rulli le regalara el día 14 de febrero, el día de los enamorados. Dice Raúl que qué te gustaría que te regalara Sebastián el 14 de febrero. Ay amor, un desayuno. Eso, eso, vamos a desayunar juntos, sí, empezar el día así, qué maravilla. Muy sencillo y muy amoroso, ¿no? Sí, 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 perfecto. Pues nos tenemos que ir, muchas gracias, les agradecemos mucho, obviamente, que hayan estado con nosotros. Eli, mira, nos despedimos. Eli, abraza, abraza. Así que ya me quedo aquí. Abraza David, claro. Oye, esto está rarísimo, qué raro que no pille una cartera de Chanel, porque eso es lo que piden las mujeres ahora. Gracias Elizabeth.